Antes de empezar el video, quiero mandarle un saludo a Karen Torres y Ciro Para que estos laminitos ahora son miembros de este canal Si tú también quieres salir así en los videos y entrar en nuestro grupo exclusivo de Whatsapp Solo pícale aquí y únete para que seas miembro ¡Cantrancita por su pancita, wey! Yo soy el venado, soy tu chico favorito, wey Chicos, el día de hoy este wey me puso este reto Sararico, coke, 7324, nos dice, wey Te reto que juegues un lapuño en verde, Whatsapp Chicos, ya saben, puso el Whatsapp, entonces significa que es un reto serio Si ustedes también quieren ponerme un reto serio, comenten en los comentarios y pongan el Whatsapp Y yo tengo un reto para ustedes, perros Te reto que le des like a este video, ya, ya, ya Pero con tu lengua ¿Qué? Si se puede, yo lo he intentado, wey, no pregunten por qué ¿Preparados, wey? Ya vi que si lo intentaste, wey, pues ahora te di un beso, wey Esperate Lo siento decirles, pero fue de lengua Que bendición ¡Ya valió un burger, señor barriga! ¡Hola, wey! ¡Ay, no le di, chicos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me la met! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, pero chicos! ¡Segunda oportunidad! ¡Obvio, obvio, chicos! ¡Buenas no seas! ¡Ay, voy a tirar todas estas armas, wey! ¡Tiene que ser 100% con puños! ¡Sí! ¡Chicos, chicos! ¡Me están dando! ¡Quién recio! ¡Pero compartan! ¡Ah! ¡Desierto! ¡No, no me des! ¡No me des! ¡Esperate! ¡Voy a dejar que rushe y le doy! ¡Órale, perro! ¡No le di! ¡No! Ok, esto va a ser más difícil de lo que yo pensé, güey Bueno, pues no cagarla tanto Vamos a jugar con estrategia, güey Me colocaré a Kelly para tener más velocidad Cuando me acerque a los enemigos, güey Esta información vale millones Y en vez de Thor me voy a poner a Antonio Que me va a dar más vida, o sea, escudo Listo, chicos, así quedo ahí nomás, güey A ver si no me meten la verga Bueno, chicos, esta vez vamos a jugar estratégicamente Porque si no, ya vemos qué pasa La clave, chicos, está en este Esta cosita que está aquí, la pistola no, el respirador de velocidad Ya que nos dará mucha velocidad a la hora de combatir con los enemigos Por cierto, chicos, me vine aquí a la zona azul Para encontrar buen loot Y bueno, creo que sí, muy buen loot Necesitamos una buena armadura para aguantar los plomazos Ok, perfecto, otro respirador, chicos Ya vamos muy bien, esta vez sí lo vamos a lograr, yo lo sé Vamos a lootear, miren, muchas moneditas porque necesitamos una buena protección Una segunda habilidad para evitar que nos rompan la burga El anquilito nos va a curar la vida Necesitamos muchas monedas también Chicas Bueno, ahora sí, mis locos Oigan, por cierto, les tengo que confesar algo muy interesante Hacer la voz del venado, güey Luego me cuesta mucho O sea, no la hago con programas Es mi propia voz, chicos, o sea, vean Vean cómo va cambiando mi voz normal Entonces quiero preguntarles algo, chicos ¿Les molestaría si a veces en los videos uso mi voz normal? Porque la verdad es que hacer la voz del venado durante mucho tiempo me lastima mucho, güey ¿Ustedes qué dicen? ¿Me dan permiso de usar a veces mi voz normal? Es que fuera de pedo Si hago mucho tiempo la voz, güey Me lastima, güey ¡Ay! ¿Qué es eso? Bueno, esto se pone interesante Ahí va nuestra primera víctima Paca, perro, déjame correr, hermosa No tengas miedo, bebé Ya me estoy cansando Oigan, ¿cómo fue que no me viste, güey? Está bien mensal, güey ¡Relámpago! ¡Hola, perro! ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Relámpago será voz, güey? Yo creo que sí es un botsito, güey ¿Está bien, güey? ¿Botsito es igual a kill gratis? Güey, no manches ¡Ay! ¡Cállate quieto! ¡Pare! Creo que sí es bots, chicos ¡Ojo! ¡Hola, güey! ¡Hola, de todo rojo! ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Está vivo, chicos! ¡Está vivo! ¡No era un bot! ¡Qué pedo! Tal vez se dejó presionado el botón de correr, chicos Bueno, muchas gracias, mucho Vamos a lutearlo Pero solo vamos a reclamar Eh, miren Las cositas que nos sirven Esta la vamos a tirar Adiós Munición Necesitamos muchos Muchos botiquines Y esto es de velocidad, chicos ¡Ojito! ¿Qué es eso? Ok, chicos Aquí hay otro macho, chicos Preparados, chicos Miren, está allá Ahí está el perro Me lo voy a acercar Yo sé que puedo, chicos Confiando en el poder venudo Poder cuernudo, chicos Ahí va, miren, miren Miren, véanlo No habrá visto Uy Estoy escondido, panas Tengo miedo ¡Wow! Ay, chicas Ven para acá Eh, ¿a dónde vas, hermosa? ¿A dónde vas, hermosa? De esta No te salvas, güey Está aquí adentro A ver, a ver Despacio Despacito Despacito ¡Qué pedo, amigas! ¡Hola, güey! ¿Cómo estás, güey? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Sí! Emotiza, emotiza Emotiza Eh, chicos Fuera de pedo No sé cómo carajo He sobrevivido Yo creo que La gente que me ha tocado Son estúpidos, güey ¿Qué le pasa a ese estúpido? Pero bueno Si todos los que están aquí, güey Son igual de mentos, güey Ya ganamos Bueno, vamos a seguir looteando a este güey Miren, no ocupamos botiquines, panas No ocupamos Nada de loot Nada de munición Pero sí mucho botiquín, chicos Y respiradores El respirador de velocidad Les digo, chicos ¡Es clave, chicos! Chicos Estamos escondidos Trato de protegerme De tus mentiras, güey ¡Ay! ¡Viene la zona! ¡Aaah! ¡Córrele! Soy un lindo cachudito Que le gusta el pichivo ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Protección, escudo! ¡Ay! ¡Qué escudo más chafa, güey! Chicos ¡Venta! ¡Qué escudo más chafa! Con razón Adiós a esta cochina habilidad activada, güey Voy a tratar de Actuar sigilosamente, chicos Con cuidado Vamos a echarnos la inhalación de velocidad, pa' Y no, no es una mo... ¡Ay! ¡Ay, chicos! Me están dando por la cola Siempre me dan por la cola, chicos ¡Eso ya es costumbre! Siempre en todos los videos A ver, a ver, a ver Me voy a esconder aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vete, por favor! ¡Me das miedo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí no hay nadie, güey! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Sáquese, piche perro! ¡Sáquese, perro! ¡Órale! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡Ay! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Casi me hago caquita, güey! ¡Panas! ¡Me vine aquí a la estación de acá! ¡Porque me quiero comprar la otra habilidad activa! ¡Ojalá esto es la del CR7, güey! ¡Necesito un escudo chido! ¡Un escudo que sí resuelva! ¡Ay! ¡Creo que hay gente, güey! ¡Pues sí! ¡Es la última zona! ¡Me ayuda mucho! ¡Uy! ¡Soy invisible! ¡Soy invisible! ¡Ja, ja, ja! ¡No me digas! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué mensas! ¡Buey! ¡Ya me voy de aquí, chicas! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, cachoito! ¡Miren! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me ocurrió una muy buena idea! A ver, 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 panas, me voy a comprar algo aquí ¡No! ¡No está lo del CR7! ¡Pero bueno, miren! ¡No está lo de la robot de esa, güey! Tengo una idea Tengo una idea Muy insana Y nunca lo he hecho en mi vida ¡Sólo de quién agarro estas moneditas! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Suéltame, güey! Bueno, a ver, ya agarramos esas fichas de monedas Miren, chicos, güey Vean este truco insano Solo los veteranos sabemos este truco, vean Solo los veteranos en el Free Rider, güey Ponemos una aquí A ver, perfecto Ahí, ahí, verán Otra aquí, chicas Y Otra aquí Perfecto, vean, 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 chicos Truco Truco muy épico 100% real, no fake, chicos Ahí está Ajá Saltito perfecto ¡Sí! Estamos aquí Vean qué bonito Es mi sillón, güey Esta es mi casa Es mi casa No vengan a visitarme Es mi casa, güey Ya me aburrí Está el campero allá arriba, güey A ver, a ver Vamos a... Ah, la bestia, una granada No ¿Saben qué? Tenemos que romper las paredes Panas Tenemos que romper esas paredes que pusimos, güey Porque si no, van a subir Chicos Creo que... Ahí hay alguien abajo ¡Hola! ¡Hola! ¡Rompete! No se rompe Hijo de su madre A ver, a ver ¿Por qué puedo que se paren ahí? No Rompete Quítate Quítate, quítate, perra ¡Qué tata, güey! Ahí está Eh... Ay, Dios mío ¿Qué hago con eso? Ay... Yo creo que ya no hay nadie, güey ¡Qué raro, güey! ¡Qué raro! ¡Qué hago, güey! Entonces, ¿qué les cuento la pinche vida? ¿Cómo está la tía? ¿El papá? ¿Qué dice la abuela, güey? Y... Y... Este... Ya me saludaron a mi... A su mamá, güey Juanito La verdad Es que yo soy tu papá, güey Jeje Y no solo el tuyo De todos los que están viendo este video Yo soy su papá, chicos Jejeje ¡Ay, la pinche zona! ¡Ay, ya me voy a ver, me voy! ¡Era broma! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esa rosa? ¿Y esa rosa? A ver, despacito Despacito, despacito Hola, hola Hola, amigo Hola, amigo Hola ¿Qué pasa, güey? Hola, saludos ¡Ay! ¡Espera, separe, separe! ¡A la bestia! ¡Cómo explotó, pa! ¡Espérense! A ver Vamos a echarnos a correr Aquí, aquí, aquí Perfecto, perfecto Perfecto Chicos Creo que es la batalla final ¡Ay, espérate! ¡Sáltame! Aquí se deciden todos Somos tres, nada más Yo creo que la única forma En la que yo pueda salvarme Es que carruñé No me gusta hacer eso Pero lo haré Para obtener el boya En este video, güey Ni modo El baile del amor Pa' acá Pa' allá Y mueve la licuadora Mami ¿Ajá? Se está andando Ok, ok Es mi momento, chicos Es mi momento Ok, va yendo para habilidad Perfecto ¡Hola! ¡Hola, amigo! ¡Puñito! ¡Espérate! ¡No, puse más la pared! ¡Me lleva! ¡Me lleva la burger! ¡Ey, no! ¡Ey, no! Si yo hubiera bajado Ese vato Yo creo que hubiera ganado ¡Ay! ¡Dios mío! Hola, soy el gatito Suscripciones Y vengo a traerles los saludos Un saludo y un abrazo Para toda esta gente Que está saliendo en pantalla Es gente que se está suscribiendo al canal Que ve los videos Que dan like Gracias por vernos Ya que con las ganancias Mi amo me compra mi comida Si no estás suscrito Suscríbete Gracias Te quiero mucho No olvides tomar agua Si quieres salir en un video Y ser saludado O sigue a mi amo En su Facebook personal Y de YouTube Ahí publica los saludos Un saludo especial a esta personita Pues compartid un canal Que jefe Sigan a esta personita En sus redes sociales ¡Gracias!